Según Izquierda Unida, existe una lista de terrenos públicos susceptibles de ser puestos en venta por el Gobierno regional. Una transacción que consideran muy poco rentable al tratarse de unos recursos con un valor más importante que el meramente económico. Entre otras acciones, vamos a presentar una moción en todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha, donde tenemos presencia, alrededor de 200 concejales, en contra de la venta de montes públicos en Castilla-La Mancha. Nosotros creemos que el valor de los montes públicos no solo se puede medir por su rentabilidad, como pretende el Gobierno regional. Creemos que si finalmente se llega a consumar la venta de estos terrenos públicos, de estos montes públicos, u otros incluso que se puedan añadir en el futuro, porque ahora solo se recogerían el 25% de ellos, aparte de ser una venta irreversible y de imposible reemplazo por el valor que tienen, nosotros queremos también denunciar las consecuencias ambientales, sociales e incluso económicas muy graves para muchas zonas de esta región. Martínez también se ha referido al decreto de acceso a la vivienda planteado por el Gobierno de Cospedal. Un plan, según Izquierda Unida, insuficiente, ya que no da cobertura real a las necesidades de la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Un nuevo plan de vivienda que sea mucho más que un decreto, que sea mucho más que unas pinceladas en una orden de la consejería y que afronte la nueva situación de esta región, de sus ciudadanos, que afronte también de una vez por todas la consideración de la vivienda como un derecho básico de los ciudadanos y no como un medio para especular económicamente y que afronte también el derecho a la vivienda y la vivienda como un medio posible de reactivación económica y de creación de empleo en esta región. Y soluciones mediáticas es lo único que persigue, según Izquierda Unida, el Gobierno regional con la problemática de los desahucios. Daniel Martínez considera totalmente desacorde que la Junta de Comunidades ponga a disposición de los desahuciados 80 viviendas en toda Castilla-La Mancha cuando se han producido 4.000 desalojos en la región durante 2012.